Me han preguntado cuáles son los síntomas de la hemofilosis, que yo llamo la enfermedad de celaria. Esta enfermedad es parte del complejo respiratorio bovino, pero tiene una entidad propia. Y esta enfermedad consta de dos etapas. Una primera etapa que se llama SID, que SID significa coagulación intravascular diseminada, en la cual el animal no camina, se le pueden echar las articulaciones, no come ni bebe, rechaza la comida, rechaza el agua. Hasta que pasa la segunda etapa de la enfermedad, que se llama METE. METE es meningo, encefalitis, trombobólica, donde el animal se echa y en un periodo de 12 a 24 horas muere. Esos son los síntomas de la hemofilosis o histofilosis, o enfermedad de celaria causada por la bacteria Hemophilus somnus. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima, si Dios quiere.